Suárez Entre zona de peligro Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Ibrahimovic Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Fernando, si hablamos de la historia del Manchester United Hay que hablar de un antes y un después Sí, antes de Matt Busby era una cosa Y después de Alex Fergus en el club Es otra cosa también Y lo mucho que les costó pasar o superar Ambas grandes etapas Se acerca zona de ataque Y ahí le pega la pelota Bien, el arquero en esa Valor afuera, estir de esquina Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Smole Bien, el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Luisito Suárez Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Entre el jugador y quizá tenga una Luisito Suárez Ibrahimovic Es ahora que se venga el centro Pero no cualquier cosa Un centro decente al menos Levanten el cartelito que dice Dos minutos más al partido Transporta la pelota a zona de ataque Todo pelota en la barrida El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Por ahora se imponen los de atrás Pol Pogba Pol Pogba ¡Epa! ¡Esta es buena! Le sacan el balón y se escapa Pudo hacer mucho más Busca compañía Será el defensa Quien se quede con la pelota Lionel Messi Lleva la pelota Zona de peligro Con esto rompe el empate ¡Se viene! Se les ha escapado Una gran oportunidad Marito Se viene Suárez ¡Gol! Luisito Suárez Mamita Anoten el nombre del arquero Este va directo al no top 10 Se acercan las navidades Fin de año Cumpleaños Algo Este regalito Increíble Anda regalón el arquero Cae el gol en este momento Trascendental del segundo tiempo Se acerca y crea peligro El balón está suelto Messi En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Esta pelota la lleva pegadito al pie Y se va Y se viene Y se va Y se viene Aquí puede haber una oportunidad Esa pelota ha salido Ahí lateral Sergi Roberto Balón que se escapa Para que jueguen Desde el costado Una vez más Lionel Messi Ha perdido la pelota Isaac Edierco Quizá por acá encuentra la oportunidad Messi Es suelta la pelota Le queda todavía media hora Al compromiso No lo deja pasar Se queda con la pelota Ahí está la pelota de cualquiera Lionel Messi Mucha clase detrás de ese pase Poca fuerza nada más Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Suárez Entra en zona de peligro Es una buena oportunidad En el tiro libre Es una buena oportunidad en el tiro libre Oportunidad de golpes del córner Se están prestando la pelota Se están prestando la pelota Nada más Nuevamente una gran entrada La cruza La cruza No había ninguno sin marca Difícil encontrar referencia Ha llegado la pelota Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Suárez Se van acercando Vino una oportunidad clara El rechazo de puño Se afuera Buen trabajo colectivo Para sumarse al ataque Van tocando ¿Quién podrá llegar? ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explica Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Le puso moño Messi El arquero Y una actuación brillante Iván Rakitic Se acerca Zona de ataque Muy buena tarea Robando el balón Otra vez Ibrahimovic Paul Pogba ¡Epa! Pase adelante Le dijeron Pogba Buena tapada Del arquero Las de ver sin... Problema Buen zapatazo Tapa con enorme precisión Recibe compañía Bien atento El defensa En diez minutos Se termina todo Ahí está la pelota De cualquiera Transporta La pelota Zona de ataque Juega el balón De vuelta Hay una gran importancia Detrás de este tiro De esquina ¡Smoley! Este portero que lo hace ver todo fácil Un error lamentable Triste lo que están pasando Lamentablemente el sello imborrable de un autogol Quedará marcado por siempre Quedará marcado por siempre ¡Vaya momento del partido en el que cae! Este autogol es como para pegarse contra la pared Marito Entrada al límite Y estaba amonestado Ahí está Mario El árbitro le muestra Tarjeta roja Este jugador vital Para el funcionamiento Del equipo Se queda con un defensa menos Quedarse con un jugador menos Ya es problemático Pero si este es el defensa Doble problema El portero que vuela Y se queda con el balón Mario Este es una carrera Momento para que el árbitro tome una decisión Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referir? Lleva la pelota a zona de peligro Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Si lo hace lo gana Es una tapada espectacular Hoy no creo que haya nadie Que le haga goles de ternero Todavía le están quedando cuatro minutos Para hacer algo en este partido Nos están comiendo los dedos los hinchas Pero tranquilos Que la victoria se la pueden llevar Intralanzado el área grande Ibrahimovic Pala con el polo Veamos si en realidad pasó cerca la pelota Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina Hasta el momento Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Estos 90 minutos no han servido Para definir a un ganador Tudor termina tablas Hay mucha presión Sobre el primer pateador Esto seguro Que bien acabado ese penal Tapa el penal Se prepara Rooney Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Ha clavado el penal Enorme gigante El portero se queda con ella Que monumento le va a nacer este arquero El arquero vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Y metió la pelota en el fondo Tiene un costal pesado Sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo No se tiró para atajar la pelota en el fondo No se tiró para atajar la pelota en el fondo Alle había una crisis ma super Pero no se tiró para atajar la pelota en el fondo Pero la pelota en la pelota Y se tiró para atajar la pelota en el fondo